Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia a continuación Y en algún momento vamos a arrancar la cizaña Hay peces buenos y peces malos que trae la red a la iglesia Algún día haremos la separación de esos peces Bueno, ese proceso se llama el sellamiento Todos hoy vamos a una iglesia, adoramos, cantamos Pero el Señor dice, un momento De todos los que me están siguiendo Necesito hacer un sellamiento para descubrir Y que ellos descubran que es auténtico Y que no es un auténtico cristiano Ahora un punto más es que ese sello es simbólico Quiere decir que se va a dar en el plano espiritual Ya vamos a ver eso de que por qué se coloca en la frente Pero si es adquirir el carácter de Dios Que se lo voy a mostrar adelante No es que nos coloquen un chip en algún lugar Para identificarnos y sellarnos Es un proceso simbólico a través del cual Dios quiere separar al cristiano auténtico del que no lo es Usted va a 2 Timoteo 2.19 y dice El Señor conoce a los que son suyos Son su propiedad En Efesios 1.3.6 se los voy a sellar con mi espíritu El sellamiento es para que se determine De los que somos cristianos y seguimos a Jesús De verdad cuál es su propiedad y cuál no lo es Dice que el sello se coloca en la frente Bueno porque en la frente está el asiento de la voluntad Es donde yo tomo mis decisiones El proceso de sellamiento va a afectar el hecho De que yo le dé mi voluntad al Señor Y que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí Eso es el sellamiento Darle mi voluntad que está aquí en la frente Para que Dios obre en mi vida Ahora si ustedes también lo notaron El sellamiento es un proceso a través del cual Se determina quienes van a ser los protegidos El sello es una señal de protección Por eso cuando vengan después de que termine el sellamiento Y que vengan los problemas y caigan las siete plagas Ellos pasan sin un rasguño Los sellados pasan por la gran tribulación Y quedan listos para la venida de Jesús Observas la importancia del evento El sello de Dios es un proceso espiritual A través del cual toda la escoria Todas nuestras manías Todas nuestras debilidades Tienen que ser sacadas Por una relación con Cristo Si es tener el carácter de Cristo en mi vida La única manera será por la ley del modelamiento Y que es la ley del modelamiento Sentarme cada día a los pies de Cristo Señor sellame Ayúdame a conocerte Y de tanto vernos En algún momento me voy a aparecer a ti Es muy importante Cuando yo les digo que hay que sacar una hora diaria Para estar con el Señor Con la Biblia y con la oración Porque ese es el momento del sellamiento Más importante Y durante el día cuando tenemos su protección Y desarrollamos a través del amor de Cristo La capacidad de rechazar la tentación Y de obedecer su ley Se confirma que estamos en ese proceso del sellamiento Pasa tiempo con Cristo Que Él pueda sellarte Y cambiar la fuente Del mal Y la naturaleza que tenemos dentro Para ser como Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina